Este es MB2, Wills of Row Esto es MB2, Wills of Row Colgadita como tiene que estar Como estamos amigos coleccionistas Pues aquí andamos en una Walmart Pasamos a ver si habían colgado algo y Como ven colgaron esta serie Que anda por aquí, creo que ya se los habíamos enseñado Ya nomás, aquí está el Camaro El que viene siendo el Continental, este está muy chido Solo que estos son de los básicos caros Ya valen $2.14 Y vean nomás el Mustang Chulada de Mustang Vamos a ver cuál es el otro Que viene siendo el Pontiac GTO Ahí está el Pontiac Tenemos también aquí el Jaguar Este Jaguar se ve bastante chido Vamos a ver cuál otro Este es el Camaro Este que viene siendo un Corvette Amarillo Está chido Y o el Pagani Pagani si está perrón Vean nomás el Pagani Uno de los carros que me gustan Yo lo había yo comprado y creo que ya lo tengo El Camaro Bueno también está este otro Que es un 49 Merck Está la serie completa Hay dos series completas El que se llevan de aquí es el Porsche Es el que se llevan Y si está aquí Miren nomás Aquí está El Porsche Y si está chido Si está bastante Bastante chido Brothers La neta Solo que este Como les digo Ya está pasadito De precio Pero este es el que se llevan Le faltan tampos atrás Y este Yo la verdad no No estoy pelando tanto Esa serie Vamos a ver Qué más hay por aquí Tenemos una de las trocas Esta nunca me la he encontrado Completa Ya cuando la veo Ya Ya le falta la Zuni Y le faltan La La Ford La Lightning E igualmente ahorita Es lo que falta aquí Como pueden ver Son las que faltan Tenemos estos de por acá Eso es lo que colgaron Supongo que en la mañana Y pues amigos Vamos a regresar esto Porque luego dicen ¿Por qué no nos pones en su lugar? Entonces los ponemos Pero está súper llena Se va a caer este Les dije Ok lo vamos a dejar aquí Vamos a ver qué más Qué más encontramos Por aquí Aquí están Lo que viene siendo Aquí pasamos ayer De hecho hice video Lo voy a Lo voy a montar Más al rato Y después de ese Voy a montar este Pero aquí pasamos ayer Y Miren lo que hay ahí Lo que está haciendo Ojitos por ahí Sí señores Hay más Nissan Y Como sé que estos No llegan a México Pues Hay que escogerlas A ver cuántos A ver cuántos Nos tocan este día Sigo tirando cosas Amigos Te lo levantamos Bueno Ahí hay dos Vamos a ver Qué más por acá abajo No hay nada No Solo pusieron una cajita Solo pusieron Una cajita De Nissan Y la neta Este Este modelo Está muy chido Y Aquí pues También ya Ya revisaron Aquí está El El Lambo Que está bastante chido Y Vamos a ver Por aquí Nada Y ya había revisado Ayer Así es que no No va a ver nada Incluso aquí también Ya este Estaba revisado Y ahí es donde dejaron El El botadero Como les digo Así es que Pues vámonos Encontramos solo dos troquitas aquí A ver qué sale en otro lado Pues amigos Aquí andamos Ya en una Target Vamos a ver Qué Encontramos Y de entrada De entrada Vean lo que está por aquí Colgadito Ya se llevaron Lo que vienen siendo Las Las Moon Eyes Y lo que me llamó la atención Es que colgaron Cajas Ya las revisaron Obviamente Pero Pues vamos a darle Una revisada A nosotros A ver qué Que encontramos De nuevo Y para empezar Podemos ver Que esta es la caja Ah Brothers O sea que este Batimóvil Es de los Nuevones Y vamos a echarle Una ojeada Aquí está el Pagani Vamos a ver No No creo que Encontramos Nada bueno Aquí tenemos Ya el que viene Hiciendo El Shelby Y este El Pagani Este está muy Perrón El Lidy No lo encontramos La troquita Ya la habíamos visto O sea que yo Quizá ya había encontrado La caja Ahí no me había dado cuenta Modelos nuevos Tenemos El Let's Go Está más o menos Tenemos Ese moradillo También Este se me hizo Se me llamó la atención Y pensé que Bueno es un Porsche Es un Porsche Que si está bastante chulo Ya nada más Desde la caja Este no lo había visto Ese no lo había visto Vamos a ver Por ahí arriba Y vamos a A seguir buscando Vamos a colgar Para atrás Estas Y Vamos a ver De este lado Aquí está el Sopra amarillo Este ya lo habíamos Encontrado Que de hecho El compa Rubén Le cambió sus Gomitas Y quedó de lujo Este también Está chido Más porque Trae los ojitos Abiertos Vean nada más Aquí está el Shelby Hay una Comparación Ahorita vamos a ver De estos tres Que hay aquí A ver Si hay diferencia En la pintura Supuestamente Había una variante Así es que Si Si hay variante Pueden ver la diferencia Los de abajo Están como Más brillosos Y el de arriba Es un poquito Más oscuro Lo pueden hacer En contraluz Ahí está Así es que Vamos a ver También salió El de Mario Este ya está saliendo Otra vez En la caja nueva Con un blister Nuevo Yo creo que Este me lo va a llevar Está un poquito Doblado Dijeran Aquellos Tiene una venita Entonces Lo vamos a dejar Vamos a ver Aquí está Aquí está Aquí tenemos El guard bomb De la caja Todos estos Son de la caja A Y este Se me hace muy chido Hay un treasure home Que es muy parecido A este Pero no es este Vean este Está muy bonito La temática Es un cheve LSS Y pues no Este no es el treasure home O sea Viene Viene No más Lo que nos acabamos De encontrar Amigos Viene No más Ahí está Para la foto Ahí está Para la portada Del video Y bien No más La chulada de golf, que nos acabamos de topar, este Mercedes también está muy chido vean nomás, chulada de Mercedes vamos a ver que más hay por aquí tenemos este Voxilla vamos a poner los propuestos para llevarnos vamos a poner de este lado y vamos a darle otro geadita, otro nuevo no sé si ya se los había mostrado pero tenemos este Honda N600 tenemos el Mustang este y el Ford GT vean nomás, que chulada de matemática otra vez ahí aparece el Porsche y vean aquí está otra vez el Shelby miren nomás ese me lo voy a llevar porque sé que este va a ser muy muy buscado en México así es que vamos a ponerlo de aquí al lado vamos a ver ahí está la Chevy bueno esta está perrona para hacerle cambio de llantas para hacerle una una mejora estaría bastante chida pero no me la he llevado por el momento no sé por qué aquí está Mario yo creo que este sí me lo llevó el otro lo voy a dejar porque está dañadito el blister entonces vamos a hacer y aquí está el Batman vamos a ver aquí está otra vez tenemos que acá yo creo que TH no sé cuál es el TH de estas cajas pero yo creo que esos pues ya han de haber volado porque estos ya lo revisaron ahí está el taco el taco ahí están unos caras metidos vamos a ver qué otros modelos vemos ahí está el Liberty Watch miren para los amantes del Mini GT bueno amigos como les iba diciendo el Mini GT si a este le cambias llantas le pones unas buenas llantas y lo pones a la parte de un Mini GT no hay mucha diferencia porque este carro la verdad lo hizo muy muy bien Hot Wheels así es que seguimos lo voy a dejar colgado porque este ya lo tengo y seguimos buscando vamos a ver qué más encontramos por aquí y vean allá lo que hay otro otro Golf Tunnel que obviamente este me lo va a llevar como saben me va a quedar uno y los otros pues ya van a estar listándose con la cajita y ahora sí yo creo que no hay nada como les dije este es el Camaro azul y el Pontiac Firebird azul son muy chidos pero los vamos a dejar colgados este cambio de color este turbo está bastante bastante chido bien y este el taco ahí está la Ford aquí está el Liberty Watch si es que amigos son todas las piezas que encontramos como les digo aquí está este que está muy muy chido encontramos la caja este Mercedes está espectacular la pintura y nosotros nos vamos a llevar estos cuatro y de estos como les dije hay diferencia en el color lo pueden ver uno más oscuro un poquito el otro un poquito más como transparente y vamos a ver si estos también están igual están pareciditos así es que pues amigos eso es todo lo que encontramos en esta cacería ya ¡Gracias!